Gracias. Gracias. Hacemos un minuto de meditación. Gracias. Gracias. Hacemos el Sutra del Corazón, página 76. Me postro ante la triple joya aria, así hay una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagrija, acompañado de una gran asamblea de monjas y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inerente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadva, respondió al venerable Shariputra con estas palabras, Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inerente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin característica, no son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento, ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni sensación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente es sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate, Paragate Parasangate Bodhishova. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasadha. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadha, con estas palabras, bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los Tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el Venerable Saratiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasadha, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharva, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recito las palabras profundas al diario, gracias a lo cual los malas seres malvados fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, las posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigue. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yapé. Aka Samara Sashadara Samara Yapé. Amén. 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 Tratemos de establecer una buena motivación, que ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratamos de escucharlas con la mente que desea alcanzar ese estado perfecto y completo de un Buda, porque es el único medio para poder guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Yo creo que hoy le tocaría a José dar la clase, porque a mí con lo del resfriado o no resfriado, me ha provocado amnesia. Y bueno, el día de hoy no es que tenga algo especial a decirnos. No, 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 no. Lo que hoy nos va a explicar es lo que maestros tibetanos sabios dicen, ellos dicen, no nos enfoquemos en acumular el tantra secreto, mejor enfócate a acumular refugio, la toma de refugio. ¿Qué es lo que nos va a explicar? No, 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 no. Dice, no te dediques a acumular lo del tantra secreto de Guyasamaya. ¿Por qué dicen Guyasamaya? Porque dentro de los tantras es uno de los tantras superiores, supremos. No te dediques tanto al Guyasamaya. Acumular acerca del Guyasamaya. Mejor acumula la toma de refugio. Dedícate a acumular toma de refugio. Es una frase que nos lleva a reflexionar sobre muchos puntos. ¿Qué os parece? ¿Es algo que se entiende, no se entiende? ¿Que parece extraño? Porque, ¿por qué mencionan el Guyasamaya, el tantra de Guyasamaya? Porque se le llama el rey de los tantras, el Guyasamaya. En realidad, si nosotros vamos para atrás, está el Sutra y el Tantra. También está el vehículo Hinayana, el Mahayana. Y se dice que del Hinayana al Mahayana, el Mahayana es superior. Dentro del vehículo Mahayana está el Sutra y el Tantra. De estos dos, el Tantra es superior. Y dentro de la variedad de Tantras, Guyasamaya es el Tantra superior. Por eso se le llama el rey en los Tantras. Por lo tanto, ¿qué finalidad va a acumular el Tantra de Guyasamaya? Y en la variedad de Tantra, el Tantra, el Tantra y el Tantra. No quiere decir que no, no significa que no acumulemos nada en relación al Tantra de Guyasamaya. Porque, como ya lo explicó, es muy importante. Pero que no sea lo único en lo que nos enfoquemos. Porque uno puede caer en la idea de decir, yo hago la práctica de Guyasamaya, la recito y me la sé incluso de memoria, me sé toda la práctica de Guyasamaya. Pero solo recitarlo no nos lleva mucho, no es algo espectacular si tú no conoces el significado de lo que estás recitando. Por eso dicen, mejor dedícate, enfócate, acumular la toma de refugio. Porque cuando tú tomas refugio y lo haces con convicción, sabiendo en qué estás tomando refugio, consciente de aquellas palabras que estás recitando, de la toma de refugio, eso te va a beneficiar más. Porque eso es lo que te está llevando a acumular. Realmente estás acumulando méritos. Y realmente estás creando la transformación de tu mente. Llevar ese cambio en tu mente. Así que nosotros sabemos mucho con respecto a las enseñanzas, al Dharma. Pero no basta solo saber. Hay que actuar, poner en práctica eso que sabemos. Y más aún, saber cómo debemos hacerlo. ¿En qué dirección tenemos que trabajar? Porque cuando hablamos del Guya Samaya, ¿cuál es la semilla de donde parte el Guya Samaya? ¿Sabó? Sabó. 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 ¿Qué es lo que hace que se desarrolle y se obtenga, lo que se busca en el Guya Samaya? ¿Cuál es el punto principal? La mente de la bodhichita. Exactamente. ¿Vas? Exactamente. Hace falta para que se realice, hace falta pues tener la renuncia, la visión correcta de la realidad y la bodhichita. Y para que estas tres surjan, ¿cuál es su base? ¿Dónde se comienza? ¿Dónde es el principio? Precisamente, la toma de refugio se dice que es la base de donde se comienza esa transformación por la cual nosotros estamos trabajando. Es como la puerta de entrada a ese aspecto espiritual que queremos realizar. Así que, de ahí la importancia y de ahí la frase con la que comenzó, la importancia de estar conscientes de la toma de refugio y dedicarse más a acumular, enfocarse más hacia la toma de refugio. Porque no solo basta con decir tomo refugio en el Buda, Dharma, Sangha y recitarlo, sino realmente procurar reflexionar qué estamos haciendo, qué estamos recitando, hacerlo con conciencia. Porque todos lo hacemos, simplemente hacerlo con más conciencia. Y entonces se vuelve realmente la base o la raíz de donde van a surgir todas esas demás cualidades por las que queremos trabajar. Y, oye, la pregunta es para Nicole. Entonces, nosotros hemos recitado, tomo refugio en el Buda, en el Dharma, en la Asamblea Suprema, hasta que alcance el estado de la iluminación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hablamos de tres refugios? ¿Por qué son tres? ¿Por qué son tres? ¿Por qué son tres? De los tres. ¿Por qué son tres? De los tres tipos de refugio, cuando nosotros tomamos refugio, hay de tres tipos. La oración de Tomó refugio en el Buda En el Dharma, la Asamblea Suprema Hasta que alcance el estado de un Buda ¿A cuál de los tres refugios Pertenece? Porque decía Gisela Si de todos modos Todos los días Lo estamos recitando Es importante saber ¿Qué estamos recitando y por qué? ¿Puedes repetir? De los tres refugios ¿A cuál pertenece El que recitamos al comenzar las enseñanzas? Que tomó refugio en el Buda Hasta que alcance Hasta que alcance el estado de un Buda ¿Y? ¿A cuál de los tres refugios Pertenece? De los tres tipos De refugio, dices ¿A cuál pertenece? Es que no entiendo la pregunta Sí, de los tres tipos De los tres tipos de refugio ¿A cuál pertenece el Buda, Dharma, Sanga? Hasta que alcance el estado de un Buda Nosotros, bueno, vamos a empezar diferente Hay tres tipos de refugio, ¿no? Carolina Hay tres refugios Bueno, me imagino que ese sería El correspondiente al vehículo superior Te va a Chembo Bueno, ¿a cuáles son los tres? Mahayana, has dicho ¿Cuál más? Pues estaría el Hinayana Tengme Bueno, o el... ¿No? Vale, ya has dicho Refugio Mahayana Refugio Hinayana Pues nos falta uno ¿Cuál será? Exacto El de la liberación Nosotros tomamos refugio Al contrario, perdón Hay tres tipos de refugio El refugio de la persona De capacidad inferior El de la persona De capacidad media Y el de la persona De capacidad superior ¿Qué es lo que marca La diferencia Entre estos tres refugios? Pues la motivación Que los lleva A la toma de refugio Si es de acuerdo A la capacidad inferior De la persona más básica A la mediana O la superior Es la motivación ¿Qué es lo que marca Bueno, cuando se toma refugio, se toma refugio en el Buda, en el Dharma, en la Sangha, pero lo que marca qué tipo de refugio es, es la motivación con la cual se hace esa toma de refugio. Si, por ejemplo, se está tomando refugio pensando para que me libere de los sufrimientos de los infiernos, de los reinos inferiores, entonces la motivación es para que me protejan de renacimientos inferiores. Esa es una motivación de acuerdo a la persona de capacidad inferior. Entonces, es un refugio de la persona de capacidad inferior. Cuando se toma refugio, pero con la motivación de que ojalá pueda ayudarme a liberarme por completo del sufrimiento, por la motivación con lo que lo hace, se convierte en un refugio de acuerdo a la persona de capacidad media. Y cuando dice, para el beneficio de todos los seres, yo tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha, entonces ese refugio, por la motivación, se convierte en un refugio de acuerdo a la persona de capacidad superior, en un refugio Mahayana, la toma de refugio de acuerdo al Mahayana. Así que cuando nosotros recitamos la oración de refugio, decimos, tomo refugio en el Buda, en el Dharma, en la Asamblea Suprema, hasta que alcance la iluminación, se refiere hasta que alcance ese estado completo de un Buda, ese estado iluminado perfecto y completo, hasta ese entonces, mi único refugio son vosotros, el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema. Hasta que no lo alcance, en vosotros estoy buscando ese refugio. Por lo tanto, se convierte en un refugio de acuerdo al Mahayana. Y de todos modos, la estamos recitando todos los días, es algo que recitamos comúnmente, hay que ser conscientes de lo que estamos recitando y darnos cuenta que es una recitación, de toma de refugio de acuerdo al Mahayana. Así que las propias palabras que se recitan son de acuerdo al vehículo Mahayana. Así que mejor que esas palabras vayan acompañadas de una reflexión, de saber que estamos recitando para que entonces esa toma de refugio realmente nos esté llevando a acumular una enorme cantidad de méritos. Así que, ¿cuáles son las causas, cuántas son las causas para la toma de refugio? Porque, a ver, tiene que haber algo que nos lleva a tomar refugio. Porque si no hay causa que nos impulse a tomar refugio, entonces no hay esa necesidad de tomar refugio. La finalidad última del refugio es convertirse en un Buda para ser capaz de liberar a todos los seres sentientes. ¿Cuáles son las causas que nos llevan? ¿Cuáles son las causas que te llevan a tomar refugio? Una es el miedo y la otra la fe Esas dos son las que hacen falta más bien, esas dos son las que necesitas porque son las que te llevan a tomar refugio el miedo y más que fe ser más preciso se refiere a aquello que tiene el poder de poderte proteger de aquello que temes Cuando hablamos de la persona de capacidad inferior ¿Cuál es el miedo que tiene? ¿A qué le tiene miedo que por eso lo lleva a tomar refugio? Cuando hablamos de la capacidad inferior pues es miedo a los infiernos miedo a un renacimiento inferior y miedo pues eso Precisamente como tiene ese miedo a esos renacimientos inferiores entonces busca aquello que tenga la capacidad de protegerlo y por eso quien puede protegerlo de un renacimiento inferior son el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema confía en ellos porque sabe que puede tienen esa capacidad Y según la persona de capacidad media ¿A qué le tiene miedo que le lleva a tomar refugio? A los constantes sufrimientos que tiene que soportar ¿A la capacidad de protegerlo? Non estábamos con el presidente de la comunidad y le lleva a tomar refugio la misma demanda Y también se le lleva a tomar refugio sin que la persona de la gente se le llevó a tomar un renacimiento Es decir, es correcto, nosotros, perdón, la persona de capacidad media le tiene miedo a los sufrimientos del samsara. Y aquello que puede protegerlo, que tiene la capacidad de protegerlo de esos sufrimientos del samsara son el buda, el dharma y la sanga. Y por eso toma refugio, confía en ellas y toma refugio en las tres joyas. Ahora dice Gisela, es muy importante que todos estos puntos los tengan muy, muy claros, que los tengan entre más claro mejor. Porque si hablamos de practicar, de practicar precisamente esto es parte de lo que estamos practicando. Y con más razón es importante saber qué estamos haciendo y cómo debemos hacerlo. Por eso es tan, yo lo dice, lo veo tan importante que por eso ahora estoy dedicando este tiempo. A que se quede cada vez, a que lo tengáis cada vez más claro. Pero la clase de hoy no se va a tratar de cambio. Ya siempre digo, a cambiar, a cambiar, a cambiar. Hoy no voy a hablar de cambiar. Hoy voy a hablar, aprovechando que los que están aquí ya son antiguos estudiantes, de que tengan claro cómo tienen que practicar, cómo hacer las cosas. Y por eso os pregunta. Y ahora sí, ¿la persona de capacidad superior? Pues la persona de capacidad superior ya se enfrenta en que tiene la capacidad de liberar a todos los seres del samsara y que es capaz de dar todo su yo. ¿Pero cuál es su miedo que lo lleva a tomar refugio? ¿Cuál es su miedo que lo lleva a tomar refugio? Bueno, a ver. Pues yo creo que sería ya el miedo a seguir en el samsara vuelta y vuelta en el samsara. Le tiene miedo a la actitud egocéntrica. Le tiene miedo aquello que está obstaculizando el estimar a los demás. Y aquello que tiene el poder, la capacidad de protegerlo de esa actitud egocéntrica es el Buda, el Dharma y la Sangha. Y es cuando uno toma refugio con esta actitud, teniendo esta mente, se vuelve un refugio real, auténtico. Y ahora, y eso rápido contesten, dice, sin pensarlo mucho porque ya lo tienen que tener muy claro. Cuando uno toma refugio, ¿qué aspectos está reflexionando a la hora de la toma de refugio? Por ejemplo, cuando uno dice, tomo refugio en el Buda, ¿qué contempla? Las cualidades de un Buda, la bondad, la compasión, el amor, las cualidades positivas. Sí, es verdad que lo que nos está llevando a tomar refugio es porque estamos viendo cualidades, cualidades que admiramos y por eso nos lleva a tomar refugio. Pero más precisos, siendo más precisos, cuando uno dice, tomo refugio en el Buda, ¿qué aspectos tiene que contemplar? ¿Pepa, que probablemente es la que tiene más sabiduría porque probablemente es la que más años nos lleva, puede contestar. Probablemente sea, no la mayor. Yo creo que no tiene que ver los años, Gisela. No, 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 no. Yo estoy muy verde. No, no, no. Pero yo creo que es la seguridad en que es infalible. El método es infalible. El método es infalible. ¿Quién yo marés? ¿Phe yo mató yo marés? ¿Phe yo mató yo marés? Estamos visualizando que, por ejemplo, tomo refugio en el Buda, entonces visualizas que sale néctar que viene hacia ti, que se absorbe en tu mente y entonces ese néctar lo que está produciendo es que te está dando todas esas bendiciones, todas esas cualidades, esas bendiciones las estás recibiendo. Es un néctar en el cual recibes sus bendiciones del Buda. Primero tomas refugio en el Buda. Y luego ese néctar también está purificando tus negatividades. Y ahí llevamos dos puntos. Primero que recibes las bendiciones. Segundo que estás purificando negatividades. Y el tercero sería que tú te sientes parte de ese mismo conjunto, de esos mismos seguidores del Buda. Te sientes parte de su mismo equipo. Y la verdad es que si nosotros pudiéramos tomar refugio tomando en cuenta estos tres aspectos, contemplando esos tres aspectos, pues sería un excelente trabajo. Pero por lo menos, bueno, a lo mejor simplemente visualizas el néctar que al tomar refugio visualizas néctar que entra en ti y que te purifica, que recibes bendiciones. A lo mejor no están los tres puntos exactos, pero sí tratar de que alguno de ellos esté presente cuando nosotros estamos tomando refugio. Para recordar que con ellos estamos recibiendo bendiciones, purificando negatividades. Y también al estar tomando refugio nos estamos sintiendo parte de ese mismo grupo, de esos mismos seguidores, de ese mismo equipo al cual pertenece. Y también a los que nos interesa. Cuando estamos tomando, por ejemplo, el primero, tomamos refugio en el Buda, ese néctar que desciende hacia nosotros nos está dando las bendiciones de sus cualidades y también nos está purificando negatividades y en especial las negatividades que hemos cometido en relación hacia el Buda. Esas negatividades se están purificando y así vas con cada una de las joyas a las cuales tomamos refugio y es que si lo pensamos así, pues sería lo mejor de lo mejor, pero tampoco es para desanimarse porque alguno puede pensar, llevo todo, llevo mucho tiempo haciendo la toma de refugio y ni por aquí se me había ocurrido o no me había acordado de hacer estos, todos estos puntos, estas reflexiones a la hora de tomar refugio. Pero tampoco no nos agobien ni se preocupen porque la verdad es que simplemente el recitar las palabras ya nos está beneficiando, ya estamos acumulando virtud. Entonces, ahora pues que somos un poquito más conscientes de cómo se tiene que hacer, pues a lo mejor no lo vamos a hacer siempre porque tenemos que hacer varias al día o no nos acordamos. Pero si poco a poco tratamos de incorporarlo cuando estamos recitándolo, de acordarnos poco a poco, pues también nos estamos familiarizando con esta visualización. Incluso a veces si no lo podemos incorporar dentro de nuestras recitaciones diarias, pues a lo mejor si le dedicamos un momento exclusivo para la toma de refugio, para que nos acordemos de estos puntos a visualizar, pues también sería una opción. Y bueno, ya cuando tomamos refugio en el Dharma, pues hacemos los mismos puntos, los tres puntos. Ahora, cuando purificamos las negatividades, pues pensamos que en especial estamos purificando las negatividades relacionadas con el Dharma, con las enseñanzas. Y cuando tomamos refugio en la Sangha, hacemos también los mismos puntos a visualizar o a reflexionar. Solo que en especial, cuando purificamos las negatividades, en especial aquellas negatividades que hemos cometido en relación a la Sangha. Y así, poco a poco, nos vamos familiarizando con estos puntos, con estos puntos a reflexionar y se nos va a ir facilitando. Porque al fin de cuentas, lo más importante que buscamos es purificar nuestras negatividades, lo que más nos surge. No, no, no. No, no. No, no. Así que cuando estamos dedicándole tiempo para la toma de refugio y puedes hacer la de toma de refugio en el Buda, en el Dharma, en la Asamblea Suprema hasta que alcance el estado de iluminación o también puedes decir Namu Buddha Ya, Namu Dharma Ya, Namu Sanga Ya y por ejemplo cuando dices Namu Buddha Ya entonces piensas en que aquello que te está afectando en este momento es la actitud egocéntrica y estás con temor de que esa actitud egocéntrica continúe que siga habiendo obstáculos para estimar más a los demás y que sabes que el Buda es el que tiene, aquel que puede protegerte, ayudarte en eliminar esa actitud egocéntrica y ahí puedes ir incorporando los puntos que ha dicho de reflexión que imaginas que te está dando a partir de eso de que tú lo que quieres eliminar es la actitud egocéntrica que él tiene la capacidad para protegerte de esa actitud egocéntrica pues imaginas que te está dando sus bendiciones estás purificando negatividades y te sientes parte de esa misma comunidad de esos mismos seguidores y entonces yo sé que a lo mejor pues pueda tardar un poquito de tiempo porque estás visualizando, lo estás pensando, lo estás reflexionando en ello pero conforme te vas acostumbrando vas haciéndolo una vez, dos veces, tres hasta que llega un momento en el cual pues lo aprendes se te hace más fácil y llega un momento en el cual solo decir Namo Buda ya te recuerdas todos los puntos sin que haya un esfuerzo de reflexión para recordar cada uno de ellos en realidad estamos hablando de una práctica que no hace falta que tengamos un estudio ni una comprensión profunda de las enseñanzas por lo tanto es una práctica que está accesible para todos no es nada difícil solo hay que dedicarle tiempo para adiestrarnos en ella y no es para desilusionarlos es normal que a veces no estemos al tanto de tantos detalles porque no solo vosotros incluso hay monjes que no tienen el refugio nos hemos apreciado nos hemos sacado todos los tiempos y nos hemos tratado cuando nosanamos unas estrellas llenas de armas que nosanamos nosanamos todos los tiempos nosanamos a toda la etapa la etapa que nosanamos pero cuando nosanamos No, 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 no. No, 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 no. Pues Atisha estaban haciendo unas recitaciones, estaban ahí todos reunidos y bueno, tenía clarividencia porque vio que uno de los monjes de ahí presentes en su mente no tenía refugio. Es decir, no estaba, realmente no tenía el auténtico refugio en su mente, aunque se sabía todas las oraciones, iba siguiendo todas las recitaciones. Pero llega un momento en que están ahí todos reunidos y por una cuestión el monje, todos están mirando hacia un mismo lado, hacia algo que los está motivando, o sea, lo que está llevándoles a tomar refugio. Y este monje seguía con las recitaciones, pero volteando al lado opuesto. Entonces decía Atisha, que sabía lo que estaba pasando, que es increíble que alguien que esté llevando a cabo toda esta recitación, le esté dedicando todo este tiempo y esfuerzo, no tenga refugio. Es diciendo, es increíble que no lo poseean. Entonces, es decir, es una historia para que no nos desanimemos, que si a veces no hacemos las cosas apropiadamente, como deben de ser, tampoco es para desanimarnos. Y bueno, es importante que ya sea con una confianza o una fe basada en el análisis o una fe ciega, incluso aunque sea una fe ciega, el que nosotros tomemos refugio con esa convicción, con esa fe, ¿qué es lo que nos va a beneficiar? Ahora, si podemos todavía, la toma de refugio, la podemos hacer, si todavía podemos hacer una, nuestro objeto de visualización puede ser todavía más grande. Si podemos todavía engrandecer nuestra visualización que hacemos a la hora de tomar refugio, podemos hacer lo siguiente. Imaginas a todos los seres que existen en los seis diferentes reinos de existencia, te los imaginas a todos ellos con un aspecto humano. Y como si te imaginas que tú fueras el que dirige el canto, el unzen, como le llaman en tibetano, el que dirige el canto. Entonces, cuando tú dices, Namu Guru Budaya, te imaginas que todos, como tú eres el que dirige el canto, pues todos están recitando junto contigo, acompañándote, están recitando el Namu Guru Ve. Y entonces, te visualizas cómo no eres tú el único, sino todos los demás seres también están tomando ese refugio. Y entonces, igual que cuando estás tomando refugio, que hemos explicado, visualizas que recibes las bendiciones, que purifica negatividades, que te sientes parte de ese equipo, de ese conjunto que son las tres joyas, pues lo mismo, ahora que no estás sola, ahora que estás acompañado por todos los seres, también los tres puntos, visualizas que reciben todas las bendiciones, purifica negatividades y son parte de ese mismo conjunto. Pues bueno, como comúnmente Geshe-la nos habla durante las enseñanzas de la paciencia, de que hay que practicar la paciencia, hay que ser personas bondadosas, pues ahí va otro de los consejos que nos da, con la toma de refugio. Y bueno, yo creo que ya es hora de que entremos en el texto, porque siente las miradas acusatorias de José. Ya veo cómo José dice, a ver, ¿qué otra historia nos va a sacar Geshe-la? Todo menos entrar en la guirnalda preciosa. Dice, todo lo que hace para no explicar la guirnalda, preciosa. Bueno, pues estamos en el punto que dice... Estamos de aquellos que sostienen esta creencia de que las partículas, no cualquier partícula, sino las partículas más sutiles de los fenómenos, las partículas sutiles son permanentes. Y entonces esta estrofa lo que busca es refutar esa idea, de que las partículas más sutiles son permanentes. Como verán, nunca acabamos con filosofías no budistas. Carmen se ríe pensando en Carmen Rosa, que dice, Carmen Rosa que viene los martes ahora, porque los jueves siempre están hablando de que el aspecto filosófico, o lo que dicen los no budistas y cómo refutan los budistas, pues me temo que no te has escapado, porque ahora estamos en lo mismo, vamos a refutar ideas no budistas. Así que más fácil no va a estar. Yo creo que tiene su importancia y por eso aparece en tantos lados, el que hay esa refutación de lo que es, para aclarar lo que es y lo que no es. Y los que creen que es una cosa, cómo refutar que eso no puede ser. Y los que creen que es una cosa, y los que creen que es una cosa, y los que creen que es una cosa, trofas, raíces, no son exactamente como Lama las tiene en su texto. Tú lo estás revisando ahora. ¿En qué número nos hemos quedado, José? El leño en el 65. El 65. Perdona, estábamos en la estrofa correcta. Lo que pasa es que mi estrofa de mi libro no coincide, no es exactamente igual que la estrofa del libro de Geshe-la. Tiene diferentes palabras, pero es la misma estrofa. No solo son unas palabras, son muchas cosas diferentes. Pero bueno, en español espero que sean lo mismo. Que dice, si siempre está cambiando, ¿cómo pueden las cosas ser no momentáneas? Si no cambian, ¿cómo pueden transformarse en otra cosa? Es decir, si no cambian, ¿cómo pueden transformarse en otra cosa? En otras palabras, están diciendo que si fueran permanentes, Entonces no podrían ser momentáneas, siempre tendrían que mantenerse como están, como son. Y sin embargo, están sujetas a ese camino. Entonces no pueden ser permanentes. Entonces no pueden ser permanentes. Entonces no pueden ser permanentes. Dice aquí que si las partículas fueran, no fueran momentáneas, Entonces el objeto no puede ser permanente. Es decir, en conclusión, si están hablando que esas partículas, aunque sean las más sutiles, son permanentes, Entonces el objeto tendrían que ser permanentes. Y entonces en el momento, en el instante, tenían que mantenerse y no estar sujetos a cambio, a transformación. Sin embargo, porque están sujetos a cambio, entonces estamos hablando de que deben de ser no permanentes. Entonces, si el objeto o la cosa no fuera momentánea, entonces no podría envejecer, no podría ser joven, o bueno, no todas las cosas envejecen, pero no pueden deteriorarse. Porque si fueran por sí mismas de esa naturaleza, no podrían envejecer, ni transformarse, ni nada. Entonces, como hay transformación, quiere decir que no pueden ser permanentes. Entonces, si fueran por sí mismo, no pueden ser permanentes. No dudéis nadie más. Entonces, el objeto comune de otra nosurtro-, ¿Vale? Sí. No, 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 no. Y bueno, la otra estrofa que está acompañando también a esta reflexión llega. La estrofa que ha leído Gesellas son de cinco líneas, pero la mía es de cuatro. Que dice, llegan a ser momentáneas a través de una... Es una pregunta, ¿acaso llegan a ser momentáneas a través de una desintegración parcial o total? ¿Por qué una no igualdad no es aprendida? Esta momentaneidad no puede ser admitida de ninguna forma. Es decir, está hablando de que... Está hablando de las cosas. Que aquellas cosas funcionales... Hay unos que dicen, las partículas más sutiles son permanentes. Entonces, si hubiera alguna partícula, por muy sutil que sea, permanente en las características del objeto, o por su naturaleza tuviera algo que fuera permanente, entonces no podría estar sujeto al cambio. Y nosotros sabemos que las cosas se degeneran, se deterioran, momento a momento están cambiando. Entonces, si están momento a momento sujetos a un cambio, una degeneración, una transformación, significa que no son permanentes. No puede aceptarse que sea permanente. Como tampoco puedes aceptar que, por un lado, sí, una parte de ellos es permanente, la otra parte es impermanente. Una cosa no puede ser permanente y no permanente en sí misma. Y luego ahora pasamos, la siguiente estrofa es para refutar otra filosofía. Otros que se llaman Vaishanava, se llaman. Refutar la idea de los Vaishanava, que dicen que el ser es permanente. Ellos afirman que el ser es permanente. Voy a cambiar lo mejor, que las personas son permanentes. Y dice así, si fuera momentáneo, entonces llegaría a ser completamente no existente. ¿Cómo podrían envejecer? ¿Cómo podrían envejecer entonces? Si no es el momento, perdón, si no es momentáneo, entonces es constante. Entonces, ¿cómo podría envejecer? ¿Cómo podrían envejecer? A mí me cansaba, pero no me cansaba. Me cansaba, pero me cansaba, me cansaba y me cansaba. Y dice así, porque si de acuerdo a esta filosofía que está hablando de que la persona es permanente, es también aceptar que la cosa es permanente. Entonces, si no estuviera sujeto al cambio, porque ellos dicen, no está sujeto al cambio, no hay principio y no hay fin. Eso es lo que esta filosofía afirma. ¿Cómo se refuta? Pues diciendo, si no es momentáneo, si no está cambiando momento a momento, si no es momento a momento, entonces el propio objeto, ¿cómo es que pueda haber momentos, tiempos diferentes de ese objeto? ¿Cómo podemos entonces hablar de un tiempo anterior y de un tiempo posterior? Si ese objeto no estuviera sujeto al tiempo, porque estuviéramos hablando de que fuera permanente. Entonces, entonces dice, si fuera permanente el objeto, las cosas, entonces, ¿cuándo sería que, cómo es posible que fuera a llamar una cosa viejo, o como llaman aquí, a envejecer? Entonces, la cosa tendría siempre, de los siempres, tener que ser nueva. Y todas las cosas tienen que ser nuevas. Y nunca habría algo que podríamos decir viejo o antiguo, si estuviéramos hablando de que es permanente. Y ya está. Está refutando. Está refutando. Y luego, pues a partir de eso, pues también como, incluso, vale, está claro que es momentáneo. Pero, ¿cómo lo momentáneo no existe inherentemente? Incluso ese momento momentáneo no existe inherentemente. Y aquí buscan ahora refutar la idea de una existencia inherente, incluso de lo momentáneo. En pocas palabras, se trata de refutar otras ideas, otras filosofías, con la intención de llegar a la conclusión de que no existe inherentemente. Por sí mismo no puede existir el objeto. Porque cuando decimos momentáneo, ¿qué es lo que entendemos? Que cambia momento a momento, que es impermanente. Inter마. ¡¿Qué pasa! No, no. Habrá la palabra. Habrá la palabra. Habrá la palabra. Es correcto. Cuando hablamos de momentáneo estamos hablando de impermanente. Y cuando hablamos, pero no solo es para ver cómo es impermanente, sino para ir todavía más lejos de ver que es impermanente, para ver que si es permanente es porque está formado por partes, está compuerto por partes. Y que todos aquellos objetos compuestos, todo aquello que es impermanente está compuesto por partes. No hay ninguno de ellos que no esté compuesto por partes. Y es para llevarnos a todas aquellas partes elementos que conforman el objeto. Para eso nos hablan de la impermanencia. Estoy en la estrofa 69, si no he dicho el número. De la misma forma que un momento tiene un final, debería de considerarse como un comienzo y también un medio. Por eso, debido a la triple naturaleza de un momento, no existe una permanencia momentánea del mundo. No hay ninguno de ellos que no hay que decirle. Es decir, que todo momento a su vez, el momento incluso tiene un principio, un medio y un final. No hay nada que no esté sujeto de los fenómenos compuestos, que no esté sujeto a ese principio, a ese vorar y a ese final. Incluso el mismo momento está dividido. Por eso dicen que está dividido en estas tres partes. De un inicio, un término medio y una culminación, un fin. Así que no puede, incluso el mismo momento está formado por partes. Y dice, todo lo que es fenómeno compuesto, todo lo que es impermanente está formado por partes, necesita estar formado por partes. Y esas partes, por ejemplo, de un momento es un principio, un medio y un fin. Por lo tanto, no puede existir un fenómeno compuesto sin partes. Y por lo tanto, ver cómo los fenómenos del mundo están compuestos por esas partes. Y ese mismo momento, asimismo, que está compuesto por partes, nos lleva a la conclusión de que por sí mismo no nace, nace, por sí mismo no mora y por sí mismo tampoco cesa. Porque estamos hablando de nacer, morar y cesar. Esas tres partes. Hablando de las tres partes, dice, os voy a hacer preguntas. Por ejemplo, de una cosa que hemos dicho tiene el nacer, el morar, el de generarse, que también es el cesar. Estos tres tiempos, en un objeto, en una cosa, están simultáneamente o aparecen gradualmente, en un orden. ¿Es simultáneo o gradual? Gradual, ¿no? Parece más lógico así, ¿no? Korim yoreza, rimba yoreza. No es en un mismo tiempo. Porque cuando estábamos hablando de los postulados, ¿qué se comentó? No recuerdo bien, porque claro, ahí ya hay que entrar con las escuelas, la escuela para Shanghika y las restantes, la verdad no recuerdo bien. ¿Tú chivas, maresa? ¿Yuda quien la tiene? Korim yoreza. No, no, no. 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 No, no. No, no. 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 independiente, sino que son muchas partes, muchas causas, muchas condiciones que se están dando lugar, que están conformando esa ropa. Cuando tú empiezas a ver cómo se está dando lugar muchas causas, muchas condiciones, muchas partes, lo que está dando lugar a ese objeto, entonces el verlo como está formado por partes te ayuda a entender o acercarnos a la comprensión de la vacuidad. Ahora lo percibimos como una cosa independiente, pero cuando lo analizas son muchas partes que lo conforman. Como por ejemplo, había un lama en Italia que estaba explicando constantemente acerca de la interdependencia, de esa originación dependiente, de que está formada por sus partes. Y había una persona que obviamente estaba pensándolo mucho, cuando escucha todas esas enseñanzas, decir, bueno, pues entonces la propia vacuidad de la cual estamos hablando tampoco puede ser algo que estemos, cómo puede ser esa vacuidad permanente, cómo puede la permanencia llevarnos a la comprensión de la vacuidad y cómo esta, de qué naturaleza puede ser. Es decir, preguntas de alguien que realmente se está reflexionando acerca de lo que escucha. No, 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 no. Sí, es decir, cuando uno escucha enseñanzas como estas de que, este ejemplo de esta persona en Italia, de que se hablaba de la interdependencia, de que si es interdependiente entonces no puede existir por sí mismo inherentemente, que está formada por partes, por lo pronto no puede existir inherentemente. Entonces, surgió una duda, ¿qué pasa con lo que es permanente? Entonces, ahora tenemos la idea de que permanente parece ser algo sólido, concreto. Y este tipo de preguntas pueden surgir cuando uno realmente está cuestionándose acerca de este tema. Porque, claro, siempre cuando, generalmente cuando se habla de la vacuidad se habla de que si está formado por partes, está alta, pero ¿qué pasa con lo permanente? Hablando de lo permanente, ¿es algo compuesto por partes o es sin partes? Sin partes. Pero me pareció que estábamos hablando aquí. O sea, vas de peor en peor, dice. Es broma, 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 broma. No te desanimes. Perdón, dice. Tangune reza. No, hemos estado hablando, es fácil verlo cuando estamos hablando de fenómenos compuestos, pero después de este análisis que se ha leído, dice, es imposible que exista algo sin partes. Claro, esta es una explicación de acuerdo a la escuela mayamica, en la cual dice, todo está en relación dependencia de las partes, no existe nada, o en otras palabras, un fenómeno sin partes es imposible. Eso es más textual. Un fenómeno sin partes es imposible. Porque cuando hablamos de… Hablamos también de partes, estamos hablando que está formado por… Hay una dependencia, por ejemplo… Porque también, incluso dentro de los fenómenos permanentes hay una dependencia. Por ejemplo, el este depende del oeste, el norte depende del sur. Es decir, el que podamos clasificarlo de una parte a otra es en dependencia a otro fenómeno. Y esas son las partes que también clasifican ese fenómeno. ¿Dudas? Sí, quería preguntar si las partículas más útiles también se puede hablar de partes. ¿Vale? Gracias. Incluso las partículas más sutiles a su vez son dependientes. La partícula que está en una dirección en referencia a otra dirección, este o este. Volvemos a lo mismo. Hay una relación de dependencia. Yo soy el resultado de causas y condiciones, el karma. Entonces, el karma ese… Yo ahora mismo estoy produciendo karma, en el futuro produciré karma, he producido karma en el pasado. ¿Qué es eso a lo que se asocia el karma? Es decir, parece que el karma que yo produzco está asociado a otra, a algo que no se sabe muy bien qué es y que es impermanente. Ah, ya me he perdido. Karma es acción. Sí. Es una acción. Efectivamente. Pero en el momento que mis agregados se disgreguen… Cuando te muera. Sí. Cuando yo me muera, el karma que yo he acumulado anteriormente continuará. Pero continúa unido a qué, qué es lo que… Cuando yo me llevo, me llaman más de 10 años, en mi parte de la vida. y entonces eso es lo que hablamos de la tene y me pasan ahora es lo que me hace y yo porque la tene es lo que la tene es lo que y yo en חes para lo primero cuando te mueras tus agregados no desaparecen porque estamos hablando de que tenemos cinco agregados de esos cinco agregados tenemos el agregado de la conciencia el agregado de los factores composicionales el agregado de las sensaciones y el agregado de la discriminación y estos no van a desaparecer cuando tú te mueras y utilizándolos términos de la escuela mayamica a ese yo meramente imputado a ese es donde se quedan las como si fuera un sello que se queda una huella de las acciones buenas que se han realizado se queda una huella y de todas las acciones negativas que se han realizado se queda una huella y es ese meramente imputado es esas huellas que tiene ahí que ha dejado son las que lo va luego a madurar si son acciones buenas con felicidad si son acciones negativas con situaciones desagradables es decir que esas esas huellas están impresas en algo que es permanente que se han en se han las acciones de La verdad es que el libro pertence a la costa de terceros. Paraه y encontrar desello de rua. No, 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 no. No, es impermanente, es impermanente, porque tú mismo lo notas, tú te das cuenta de que tú vas cambiando, no eres el mismo de tiempo atrás, no eres el mismo del año 2000, ni eres el mismo del año 2012. Aunque aparentemente pareciera que es la misma persona, cuando tú te analizas e investigas, te das cuenta de que no eres el mismo, que vas cambiando. De hecho, vamos cambiando momento a momento. Entonces, si hay cambios, es imposible que sea permanente. Estamos cambiando momento a momento. O por ejemplo, dice Gisela, yo mismo que vine hace 13 años, no es el mismo, estoy un poco más mayor. Y estamos cambiando, como todo lo que, por ejemplo, la persona que estaba allá afuera, que ya estaba andando por ahí, ya no está. O cuando estábamos haciendo las recitaciones y que había alguien por ahí, estamos haciendo, desaparece, se va. O también nosotros mismos, el que empezó haciendo las oraciones, el que empezó recitando y haciendo los aplausos, no es exactamente el mismo que se encuentra en este momento. Estamos cambiando momento a momento. Y también, pues, las huellas que vamos dejando, lo que va quedando, están sujetas también a ese cambio. Pregunta, si quieres. Sí, bueno, yo continuaré preguntando que entonces lo permanente podría ser la continuidad, o sea, la continuidad misma. ¿El continuo mental? La continuidad, sí. Estamos hablando de que hay una continuidad y que esa continuidad está cambiando. Sí, sí, solo quiero ser más precisa para la palabra. ¿Qué continuidad te refieres? ¿La continuidad de tu conciencia, por ejemplo? Es que no sé cómo definirlo, pero parece que hay algo que continúa y hay algo que cambia y hay algo que se transforma de un momento presente al momento futuro y algo que se ha transformado del momento pasado al momento presente. No sé si me explico. ¿Algo que cambia en el pasado? Hay algo que parece que está cambiando continuamente, pero hay algo. ¿Que está cambiando? Algo. Claro, sí, está cambiando, pero hay algo. Sí. Entonces, ese algo es a lo que yo me refiero. Pero si está cambiando. Sí, pero ese algo se entiende que es permanente, aunque cambia. O sea, una cosa es el cambio y otra cosa es ese algo que es sobre lo que se efectúa el cambio. No sé. ¿Con la ansiedad? Que puede ser el mismo cambio, a lo mejor, posiblemente. O sea, que el cambio… Es permanente. El cambio podría ser… Es impermanente también el cambio. Es pregunta. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y bueno, pues, es impermanente. Si estás sujeto al cambio, si cambia, no puede ser permanente. Todo aquello que cambia es impermanente. Y a lo mejor se entiende más con un reloj. Cuando tú empiezas a ver cómo, y si uno realmente le dedica tiempo y análisis, y ve cómo el reloj va a las manecillas de los segundos, se va moviendo, se va moviendo, está moviéndose el tiempo. Por lo tanto, es impermanente. Si está moviéndose, si está viendo ese cambio, es porque es impermanente. Nosotros mismos somos impermanentes, porque llega un momento en que hemos nacido y un momento en el cual vamos a morir. Si, por ejemplo, alguien pudiera tener la capacidad de ver cuándo nos vamos a morir, cuándo va a llegar nuestro momento, entonces verá como ese reloj que va pasando los minutos hasta que llega la hora que estamos esperando. Entonces va pasando un minuto, también va pasando el tiempo en el cual va a llegar el momento en que vamos a fallecer. Por lo tanto, si estamos sujetos a ese cambio, sujetos a ese movimiento, a esa transformación, es porque es impermanente. No, 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 no. A lo mejor queda claro cuando nosotros nacemos Luego pues nos hacemos mayores, nos hacemos maduros Y llega un momento en que estamos viejos Así va pasando la vida Y si lo viéramos desde el punto de vista del Dharma Desde el momento en que nacemos nuestro reloj comienza a contar Y entonces conforme pasa el tiempo, a lo mejor solo han pasado unos momentos desde que nacimos Pero ya estamos acercándonos más al momento de la muerte Entonces estamos sujetos a esa cama Yo quiero preguntar No, tú quiero este mejor Yo quiero preguntar Si es verdad que Geshele dijo que los cuatro agregados La conciencia, los factores composicionales Las sensaciones y la discriminación Geshele dijo Esos no desaparecen cuando morimos No, 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 no Los cuatro agregados Estos cuatro agregados no desaparecen Se van transformando Pero no desaparecen Y no hay que ir muy lejos a la muerte Ahora mismo Nicole es la misma de hace años atrás Es la misma de ahora No, ha habido un cambio, una transformación Y eso no quiere decir que sus agregados han desaparecido Simplemente se han transformado Pero lo mismo sucede con nuestros agregados Si el agregado de la forma Este sí, pues desaparece Pero los otros agregados Están todavía Pero el hecho de que estén No significa que sean permanentes Están sujetos a cambio Porque no era la misma de ahora que eras antes Y estaban presentes esos factores mentales Se van transformando Y entonces Es estos agregados Que Entonces Donde metemos las huellas De De vidas Pasados Futuros Y Las huellas de vidas Pasadas y futuros Todas las huellas De las vidas Que tenemos Estos están Las pasadas Las pasadas El momento El futuro Pero ¿Cómo vas a dejar huellas futuras? No sé Pero se puede Lo que haces en el pasado Es el ¿Cómo vas a dejar huellas futuras? 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 Vale, entonces, claro, las huellas es lo que dejas cuando realizas una acción. Si no se realiza la acción, porque todavía no la has realizado, pues no hay huella que se vaya quedando. ¿Y la huella dónde se queda? En lo que le contestó hace un momento a él, en el yo meramente imbutado. ¡Gracias! 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 Gracias.